Bueno, este video va a ser para el corrido del Coyuyo Este, creo la canta Raza Costeña o Siglo XX, algo no recuerdo que grupo, pero bueno, el corrido está en el tono de Mi menor y Si mayor Este, ahí le voy a quedar a ver el otro corrido dentro de unos días voy a dar tiempo en sacarlo pero, como casi no he sacado corrido este, por eso se me hace un poquito difícil este comienza aquí yo le podría pegarle a esta nota nada más pero para que siga un poquito con efecto o más acá este le paso a traer la nota negra de aquí pasan hasta acá no pasen a traer esta nota de nuevo como les digo aquí son tres veces aquí solamente una vez de aquí pasan aquí después sigue aquí aquí cae el tono de Si ¿verdad? del tono de Si van a pasar rápido al tono de La La menor y ahí hacen esto cuando hace esto pasan al tono de Si de nuevo voy a empezar como son varias figuritas como que me confundo perdón de aquí de nuevo aquí de nuevo aquí 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 si ya toman la nota esta para pasar hasta aquí arriba hasta Fa sostenido voy a comenzar de nuevo la nota esta la nota esta ya que va cantando la canción así que hace esta figura para pasar así y ya este pasan a mi bueno ahora lo voy a... eso es lo que hace todo ahora lo voy a hacer así si quieren meter eso si no nos lo meten lo que hice atrás es esto Pasa hasta acá El primero que expliqué Me equivoqué un poco, ¿sale? Para que se den cuenta Sí, y le hace Bueno, espero les sirva el video La canción, como les digo El corrido está en el Cuyullo Está en el tono de Mi menor Y Si mayor La escala de Mi menor ¿Sale? Ahí está Oh, lleva tres Perdón, lleva tres Mi menor Si mayor Y La menor Lleva tres Tres tonos, ¿sale? Ánimo